Parece ser que ya empezamos. Yo soy Miguel Gerson y soy el hijo mayor del pintor Walter Gerson. Este video lo estoy haciendo para esas personas que quieren saber algo de obra gráfica de Gunther Gerson y también se aplica a otros artistas. No soy especialista, o sea, yo no estudié Historia del Arte. No soy una persona que conoce en detalle técnicas de obra gráfica. Pero hay personas que compran obra gráfica y otras cosas y a veces me doy cuenta que no que no tienen claro lo que es esto, este tipo de arte. Entonces, la primera cosa es definir, explicar lo que es una obra gráfica. Una obra gráfica es un tipo de impresión que se hace, vamos a decir, por artesanos. Es de producción limitada. Y esa producción limitada o ese grupo de impresiones se llama una edición. Es un tipo de, pues es una artesanía. No se conoce como artesanía en sí, pero es un tipo de artesanía y requiere gente que se dedica a eso. ¿Qué tipos de obra gráfica hizo Gerson? Pues litografías, serigrafías, grabados, mixtografías, entre otros. Ahora, yo no voy a entrar en los detalles de cómo se hacen este tipo de impresión. Todo el aspecto técnico es, digo, bastante especializado. El internet, como decía un amigo, tiene toda esa información. Uno puede buscar, digo, en español, decir qué es una serigrafía, qué es un grabado, cómo se hacen. Hay YouTube, seguramente, acerca de lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de impresión y las impresiones que vemos, que mandamos hacer todos los días? Pues, básicamente, la obra gráfica es una cosa, un procedimiento manual, muy lento. Y las impresiones, pues, de todos los días es muy automatizado. Digo, las impresoras de computadoras, los impresores que hacen revistas, libros, periódicos, todo eso es muy automatizado. No requiere mucha intervención así para hacer la impresión de los operadores. Ahora, la intervención, vamos a decir, de un manual, vamos a decir, de este tipo de impresoras. Pues es para poner la tinta, para poner el papel, desatorar el papel. Para mí, muy frustrante muchas veces. Y nada más, ¿sí? El chiste es configurar, montar todo y después la impresora se dedica a lo puesto. O sea, y en la obra gráfica no es así. O sea, todo está hecho uno por uno, por unos artesanos. Y lo que se hace ahí se hizo bien y lo que no, lo tienen que hacer todo otra vez a mano. ¿Sí? Ok. Aquí hay un ejemplo de unos artesanos, impresores que están haciendo un grabado. Creo que es un grabado de Gerso que se hizo a lo mejor a finales de los ochentas, a principios de los noventas. Y aquí se ve que, digo, él está supervisando, viendo lo que están haciendo. Y aquí hay dos personas que están haciendo en una hoja un color, ¿sí? Entonces, ahí parece que hay una placa. Creo que es grabado, pero es cosa de ver exactamente con los impresores qué es exactamente lo que están haciendo. Y aquí la hoja es una hoja bastante grande. Creo que es como 60 centímetros por 70. Y, pues ahí están levantando la placa. Ahora, esta foto es en un taller en Estados Unidos, en San Francisco, se llama Limestone Press. Tengo entendido que ya no existe. Por razones que no entiendo, no hay fotos de Gerso viendo o participando en la impresión de su obra gráfica. La mayoría de sus ediciones lo hizo en México. En talleres, digo, por ejemplo, Jan Hendrix o otros. Yo debería saber los nombres, pero... Y no hay, digo, no ha localizado en el archivo fotos de otros talleres. Al final, digo, ya por ahí del final de los noventas, creo que se fue a Oaxaca y participó en un taller con Toledo. Y creo que hizo ahí obra gráfica ahí. Y de fotos estar en el taller, le falta localizar. Pero por lo menos tenemos este, ¿no? Y ahí se ve la expresión de Gerso como era. Era muy, súper pendiente, muy exigente. Y tiene esa expresión así de que, a ver, ¿lo están haciendo bien o no? Ahora, imagínense una edición de 40 impresiones en este procedimiento. Pues tienen que, de 6 colores, 5 colores, 10 colores, tienen que tener 5, 10 placas o lo que sea de estigrafía para cada color. Tienen que pasar las hojas, las 40 hojas de 6 colores, uno por uno por uno, ¿sí? Y, obviamente, los colores, las imágenes, tienen que coincidir. Y una hoja tan grande como esa, pues requiere bastante habilidad. Obra gráfica de una edición. Cada pieza de la edición está firmada por Gerso o el artista, ¿sí? Y esto, en cierta manera, indica que es una pieza auténtica del autor o del artista, ¿sí? Todos los artistas hacen esto. Bueno, en general, digo yo, seguramente no todos los hacen, pero esto es una práctica muy común. Entonces, como vimos, imprimen cada uno a mano por 6 colores, 6 placas y seguramente de los que hicieron, pues no todos salieron bien. Obviamente, digo, como hay tanto, tanta organización y material y gente para hacer esto, pues van a hacer más de la edición. Y si la edición es de 40 piezas, 20 piezas, seguramente hacen más, ¿sí? Y después revisan entre todos, seleccionan los mejores para la edición. Y hay otros que sobraron, ¿sí? Bueno, en ese momento, el artista, antes de vender la pieza o la edición o publicar, a veces se dice publicación, el artista o Gerso firma cada pieza de la edición, cada impresión. Y a la hora de firmar, está diciendo o indicando dos cosas. Primero, que esta obra, esta imagen, esta impresión es mi creación. Entonces, estoy firmando diciendo que es mi creación. La otra cosa que está haciendo es, está dando el visto bueno que esa pieza en particular, que él en ese momento numera, diciendo que esta pieza es aceptable de acuerdo con su criterio calidad, de lo que él quiere hacer. De hecho, el único que tiene, la única persona que tiene la última palabra en decidir lo que es su obra, es el artista. Claro, otras personas pueden estar no de acuerdo, pero eso no importa, eso no es relevante. El artista pone su firma diciendo, yo estoy dando visto bueno, esta es mi obra y lo numera. Y además está diciendo que esta pieza en particular numerada es, está bien, ¿sí? All right. Ahora, si al final del proceso, teóricamente, todo lo que no está firmado, se debe destruir. Y teóricamente, las placas y todos se deben destruir, ¿sí? O sea, para que no sea posible hacer más impresiones, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que por alguna razón hay unas impresiones que el artista no firmó, que se sabe que se hicieron en ese taller. Y la pregunta es, ¿es una pieza auténtica? Pues en principio, sí, pero no sabemos o no conocemos la opinión del artista. Y entonces no va a tener el mismo valor, ¿sí? El momento que el artista o Gerso firma su pieza, esa pieza se convierte, en cierta manera, una obra de arte, de punto de vista formal. Es una manera de pensarlo. Y la otra cosa es un activo, como dicen en México, es como bienes raíces, una casa, ese tipo de cosas. Es algo que retiene su valor. Pero si no tienen la firma, aunque es en principio del mismo taller y auténtico real Gerso, no tiene el mismo valor, ¿verdad? Porque no está, no tiene el visto bueno del artista, ¿sí? Ahora, para algunas personas, pues eso no importa, ¿sí? Y este, pues, para ellos es aceptable algo que salió de la imprenta y ya, ¿sí? Aquí unos ejemplos de unas ediciones. Aquí hay en esta lista ocho, más o menos ocho o nueve ediciones. Gerso hizo más o menos cien ediciones, empezando en los sesentas, hasta cuando se murió. Este fue en setenta y cuatro. Es una tipografía. Es, no es tan geométrico como el típico estilo, lo que llamo, antiplano, antiplano de Gerso, ¿sí? Aquí están las dimensión, no es muy grande comparado a lo que están haciendo en limestone en esa foto. Este es un grabado. Este en ochenta y seis. No, no es, es más de su estilo, pero, pero nada más es de un color, parece. Los grises, dice, paisaje nocturno, siempre hay paisajes de todos tipos. Nocturno, paisaje, personaje, paisaje rojo, etcétera. Otro grabado, dice, hay aqua, esto está en inglés, etching aquatint, y ruleta, no sé qué es eso, y una placa de cobre. Veintiuno por quince pulgadas. Este, la hoja. Ahora, también lo importante es la hoja, el tamaño de la hoja, sí, de la edición. Y eso después vemos en el aspecto que una pieza auténtica versus copia, etcétera. Esto es una colección de grabados y poemas de Octavio Paz. Se llama Palabras Grabadas, se hizo Limestone Press. Y aquí nada más están dos imágenes, dos impresiones, dos obras gráficas. Viene en un libro. Los que no saben quién es Octavio Paz, lo deben buscar en el internet. Esta es una pieza ya grande, así como estamos viendo en la foto. Esto también es grabado, muchos grabados aquí. Aquí no pongo en este catálogo que hice, no. Estas son piezas mías de mi colección y están, algunos están a la venta. Y bueno, este ya se agotó esta pieza, el sagrario, por alguna razón esta es muy popular. Y este último es uno muy interesante. Es una serigrafía, es 95, se llama Leyenda. Tiene como un tono ahí de medio oriental, se me hace. Después los últimos dos, y estos vamos a ver uno en más detalle después. Estos son miscografías, ¿sí? Y esto es una técnica inventada o desarrollada por un señor Remba en la Ciudad de México. Creo que empezó trabajando con Tamayo. Y ellos fabrican el papel, si quieren algo muy artesanal, fabrican el papel. Y después hacen la impresión. Pero por hacer el papel, ellos les pueden dar una textura. Le pueden pasar la imagen, el diseño del artista en el papel. Entonces el papel es como, tiene mucha textura. Esto es otro ejemplo. O sea, básicamente es pura textura. Y ahí tiene un color, ¿sí? Pero no pongo aquí en cada la lista, no pongo la adición, cuántas piezas, cómo están numeradas, etc. Eso está en el website. El último aspecto que quiero tratar es la diferencia entre una edición o obra gráfica auténtica y una copia y una reproducción. Ahora, ya vimos que una edición auténtica, ¿cuál es? Es producción limitada, numerada, todos firmados y numerados por el artista. Y una copia. La manera que yo lo estoy usando en esta plática es una impresión que se hizo utilizando la misma técnica artesanal como se hicieron en el taller de las piezas originales de Gerson, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Bueno, pues que de la nada, o sea, de cero consiguieron la imprenta, el aparato, la prensa o las serigrafías, el aparato de la serigrafía o mixografía, etc. Y hicieron la impresión repritiendo el mismo procedimiento de los diferentes colores, todo manual, así como apareció en la foto que vimos antes. ¿Por qué, por qué, por qué haría uno, por qué, por qué, qué motivos haría para hacer una, una, una impresión así? Pues, uno puede ser, bueno, yo quiero algo casi igual que tiene la misma apariencia como los originales. Puede ser que no se consiguen los originales y yo quiero tener uno que es casi lo mismo o lo más cerca posible en su apariencia, en sus colores, el papel, etc. Otra cosa es, pues, quiero aprender la técnica de este tipo de impresión y voy a hacer todo lo posible para hacer uno que parece Gerson o, ¿sí? Como, como proceso aprendizaje. Pero en ningún momento la idea es decir que es original. Y la última es como parte de taller de obra gráfica para enseñar el, como maestro en una escuela de arte, cómo enseñar, hacer una obra de esta manera, ¿no? Es una práctica común en, en, en escuelas de arte. Y además los mismos artistas lo hacen, o sea, hacen cosas de acuerdo con la técnica de otros artistas para aprender cómo hacerlo, ¿no? En los viejos tiempos, o sea, hacía de la escuela de, ¿sí? Hice una obra similar al maestro, pero no es el maestro, pero estoy imitando, aprendiendo, ¿ok? Una reproducción, pues, las reproducciones las conocemos todos los días. Están en libros de artes, catálogos, periódicos, pósters. Y, pues, ahí se saca una foto y la foto, este, la usa para hacer la reproducción. Y, pues, hay una inmensa variedad de calidad entre diferentes tipos de reproducciones. Todo depende de costo, etcétera, ¿no? Ahora, lo que no estoy tratando es el aspecto legal, ¿sí? Y, la, este, cada país tiene leyes de, de, que regulan la creación de copias, la, la creación de reproducciones. Yo no voy a tratar eso aquí. Es un aspecto que se llama, este, propiedad intelectual. Este, aquí hay, aquí hay, una, una reproducción de un óleo de Gunther Gerso. Esto está hecho en una impresora de muy alta calidad que se llama Epson. Es un papel que le dicen de archivo, archivo, permanente. Las tintas también son permanentes o lo más permanente que se puede hacer, ¿sí? Este, es una impresora que usan los fotógrafos profesionales. O sea, yo no digo que ya no se usa tipo de impresión como se hacía antes de, con cuarto oscuro. Todavía hay gente que lo hace, pero yo, yo creo que la gran mayoría hacen sus fotos. Ahora todo, todo va a ser digital en este tipo de impresora, ¿sí? Cada vez que platico de esta reproducción, se me olvida, se me olvida, este, enseñar esta, esta es de, es lo mismo, pero hoy es de tamaño carta. Esta es ocre verde azul 1984, olio sobre meysenite. ¿Sí? Este papel se dice marca alemana que se llama Hanne Mueller y, y es de la misma impresora. Este no es, este sí, sí se aceptó. Las distribuidas se aceptó. La última cosa es mencionar que yo tengo disponible la venta de obra gráfica de Gerso. Esta es la sección comercial. Si no les interesa comprar nada, pues lo pueden apagar ahorita. Yo heredé y me heredé de mi familia, de mi mamá y mi papá piezas y mi papá también, Gerso, me regaló piezas de su obra gráfica. Bueno, esto lo que yo tengo es básicamente 2% de la producción total que se sacaron en, es decir, algo 40 años, 45 años. Y yo los saqué, estas piezas yo los saqué de su estudio, los empaqué yo mismo y los traje a Estados Unidos y le puse en bodega. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué los quiere vender? Si son de tu papá y toda esta cosa, una cosa familiar. Pero yo tengo 7, 8 piezas de GEMES y no voy a poner 8 piezas de GEMES en mi casa. O sea, tengo 8 piezas firmadas y numeradas. Ok. Y también, pues, quiero mencionar que no soy, no tengo una galería, no vendo, no compro vento arte, no hacen mis negocios. Y, pues, yo me dedico a otras cosas aparte de vender esta colección. Y, pues, una vez que se vende todo, pues, ya se vendió todo, ¿no? Pero la ventaja, cierta ventaja que pueden comprar de mí es que saben que vino del estudio de Gerso. Y, pues, yo viví muchos años en esa casa y yo vi lo que estaban haciendo constantemente. Entonces, pues, yo sé que son piezas auténticas, ¿no? Y, obviamente, pues, una vez que se vende, ya se vendieron, ¿no? Se puede ver lo que tengo disponible ahorita y voy a poner más cosas disponibles en mi website. Y los que les gusta o entiendan cómo sea la idea del URL en el browser, o sea, cuando van con Chrome o Explorer o lo que sea, lo que les gusta, ponen ahorita en la barrita, ponen www.guntergerso.com. Todo junto, es G-U-N-T-H-E-R-G-E-R-Z-S-O.com. Entonces, ahí llega a la página principal del website, como decía un amigo. Y hay una sección española, uno puede seleccionar español. Si no les gusta el URL, pueden googlear. En el Google ponen Gunter, espacio, Gerso, espacio, obra gráfica o prints. O sea, tienen que ver que funciona. Porque Google, como que de repente les gusta uno y otro, ¿no? Ahora, curiosamente, si saben un poquito más, si saben suficiente de cómputo, pues, pueden usar Bing, www.bing.com. Y ahí buscan Gunter, Gerso, obra gráfica y Bing, que es de Microsoft, para cosas de arte e imagen, funciona mejor. No entiendo por qué, pero bueno. Ok, ahorita les enseño cómo se ve eso y detalles de unas ediciones que no mencioné antes. Esta es la hoja principal del website que he montado. Y aquí arriba está el URL, www.guntergerso.com. Esta es la manera más segura de llegar al website. Esta es la parte en español. Tengo una parte en inglés y una parte en español. O versión. Todo lo que está en inglés está en español y al revés, ¿sí? Todas las fotos, imágenes. Ahora, la parte de español anda un poco atrasado. No refleja exactamente si está en inglés. Pero bueno, está bien. Esta foto es de Gerso en su estudio, en 1970. Yo la saqué cuando estuve en la carrera de la Ibero. Yo vivía en esa casa cuando estaba haciendo la carrera. Y en la Ibero en aquel entonces estaba incorporada en la UNAM. Entonces, de hecho, estuve yo en la UNAM. Hice la carrera de, pues me recibí de arquitecto. Aunque después me dediqué a cómputo. Y así era el estudio. Era muy ordenado. Es la parte de atrás. Bueno, lo que se llama de atrás. Donde tenía aquí se guardaban los cuadros. Estaban en proceso. Y después esta mesa, aquí al lado derecho, es donde diseñaba su obra gráfica o sus pinturas. Así como lo explico en detalle en el video que está en YouTube del Denver Art Museum. Cómo evolucionó de pintor, vamos a decir, entre comillas normal, a la obra, al arte diseñada. Él diseñaba todo antes de pintar. Entonces, ahí lo hacía. Esto era su, como su restirador. Pero lo mismo era para la obra gráfica. ¿Sí? Y aquí atrás, pues es donde empacaban las cosas. Hacían otras cosas para preparar los cuadros. Sí, a veces se ve un rollo de papel café. Donde empacaban los cuadros. O lo que sea, para vender. O llevar a la galería. A las galerías. Entonces, aquí arriba está tienda. Tienda. Pero no es tienda como Amazon. Es muy artesanal. O sea, me mandan por PayPal o cheque y ya. Ni tengo tarjeta secreta. Ok. Y ya habéis. Tengo otro libro de Dory Ashton. Arte gráfica. Tane eventualmente. Voy a poner eso. Es reproducciones. Reproducciones está al vínculo para la librería en Boulder. Donde se venden las... Ellos tienen en línea las reproducciones o uno puede ir a la librería. Es una librería muy bonita en Boulder. Ok. Arte gráfica. Entonces, no es poco lo mismo lo que vimos antes. Entonces, vamos a ver esta pieza. Y aquí abajo está lo que menciono de la edición. ¿Sí? Entonces, está sobre las piezas. Es un grabado, bla, bla, bla. Tamaño, papel. Tamaño, imagen. Es muy importante eso. Saber eso. Después, cuántas piezas están... Cuántas piezas son y cómo están numeradas. ¿Sí? Este en particular es muy complicado. Porque tienen cinco AP. Significa artist proof en inglés. Pero en español le ponen PA. Prueba de artista. ¿Sí? Impreso por limestone en California. ¿Sí? Los otros. A ver, vamos a ver. Los otros, este... Aquí lista de arte gráfica. Regresamos. ¿Sí? Vamos a ver el de mixografía. ¿Sí? Entonces, este es mixografía workshop Los Ángeles. Pero originalmente, como digo, empezaron en México. 13 tintas. Papel hecho a mano. O sea, como digo, es súper artesanal. Este no tiene marco. ¿Sí? Son 75. Siete numeradas artist proof. Y los numeran, este... También en el otro caso, con el número de romanos. ¿Sí? HC, no recuerdo qué es eso. Y uno bonantire. ¿Sí? ¿Ok? Ah. El otro, mi iconografía. Este es, como le digo, es pura textura. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Esto es, digo, para además completar la discusión de cómo es una edición, producción limitada y todas las características. Con saber esto, y además todo lo que viene de quién los vendió, cómo los vendieron, de dónde vino, también se tiene que saber eso. ¿Sí? Ok. Entonces, ah... Ah... ¿Me vas a...? Entonces, dos, básicamente, todo lo que quería tratar en este video. Era más largo de lo que esperaba. Ah... Espero que les pueda ayudar. Ah... Y, este, yo recomiendo que vean el, si no lo han visto, el video que hice para el Denver Art Museum, también tengo que sacar una en español. Es como descripción de la vida y el arte de Gunther Gershaw, ¿sí? Ahí no trato casi nada, o nada de la arte gráfica o de esculturas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.